¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando y como dice el título del vídeo y como estáis viendo ya en pantalla, pues nada, vamos a... o quería enseñaros una de las nuevas monturas que va a llegar con Battle for Azeroth, que son estos buitres, ¿vale? A mí personalmente, así ahora mismo viéndolo, pues diría que de todas las nuevas que hay en Battle for Azeroth, que hay un montón y muy chulas, diría que esta es la que menos me gusta, junto con los caballos, que hombre, los caballos pues son caballos, estaban chulos y tal, pero bueno, no dejan de ser caballos que los tenemos ya más vistos que el Tebeo. El buitre, pues está simpaticón, ¿vale? Se ve chulo y eso, pero bueno, estamos en la misma, es un buitre, ¿no? No sé, se me hace muy raro que nos vayamos a montar en buitre. Sí que, por ejemplo, los pícaros ya se han montado en un cuervo, ¿ok? Y seguro que si hago memoria nos habéis montado en animales más raros todavía, pero en un buitre se me hace raro que haya un taulín aquí montado, ¿no? Ahí en esta sillita que estáis viendo ahí en pantalla, pues se me hace un poco raro. La montura luego en sí sí está simpaticón, está bastante, está simpática y mola, pero que a mí personalmente pues no me termina de gustar, pero reconozco que sí, que no está, que no es fea, ¿no? Venga, luego más cositas sobre cómo se va a conseguir. Deciros que hay, ahora os voy a enseñar en más colores, más colores que va a tener esta montura, o sea, más variantes de color. Todavía no se sabe cómo se va a conseguir, ya sabéis que en cuanto se sepa actualizaríamos el artículo o con un nuevo vídeo si fuera necesario. Y si queréis que hablo del artículo, como siempre, pues abajo tenéis todas las monturas de Battle for Acedos que ya se conocen y luego un montón más de, un montón de datos sobre, sobre Battle for Acedos, ¿bien? Ya me vais diciendo cómo la veis, si os mola, si no, si haríais algo especial por conseguirla, ¿vale? Algo especial pues me refiero que sea una montura que más cara o que sea de un logo más complicado. Si es, pues así, yo creo que es en base de algo sencillo, una reputación o algo, porque ya os digo, hay muchas variantes de color. Y bueno, pues si es sencillito de conseguir, como siempre, pues para la buchaca, para la colección, pero si no, pues yo creo que no merece mucho, para mí, ¿eh? Para mí. Siempre para los gustos, los colores, y vais a ver que el buitre tiene un montón de colores. Vale, pues nada, ahora ya os voy a ir enseñando un poquito, mirad así como planea y tal. La verdad que luego es eso, que luego se ve bien. No sé, mirad que se ve bonita, que no es para nada fea, pero no sé, no me termina a mí de... No me termina a mí de convencer el cuervillo este. Y dicho eso, pues vamos a pasar a ver si queréis, os voy a enseñar cómo sería en otros colores. Mira, aquí tenemos, así, esto. Esto tú vas montado en esto y te van a decir a dónde vas montado en una gaviota, tío, ¿sabes? Es que esto ya no es un buitre, que esto a mí me parece una gaviota, ¿sabes? Es un poco así más maqueada o más mutada, ¿no? Pero, ffff... Una gaviota... Una gaviota prehistórica. No sé, no sé. Está simpática, o sea, sigo diciendo lo mismo. Es una montura simpática, pero a mí, personalmente, no me da mucho. Así es marroncete. En este color está bien, ¿vale? Como en el color que os he enseñado la primera, con la que hemos estado viendo de inicio. En este color, pues, no se ve mal. Se parece un pollo, pero bueno. Ya me voy diciendo qué color os gusta más, qué color os gusta menos. Aquí la tenemos en otro marroncito, más clarito. ¿Vale? Veis el pico, ¿no? El pico también como un poco más dorado y eso. No está mal, no está mal. Hay que reconocer que... A mí es que no me termina de llamar, ¿eh? No sé, no sé cómo lo veréis vosotros, pero a mí no. Venga, nos vamos a por otra. Mirad así en azul. Esto ya, esto ya sí que es eso. Esto es un bicho, un bicho prehistórico volador. No sé. No la, no la termino de ver, ¿eh? No la termino de ver. Y luego es eso, que como están tantos colores, esto es una cosa más sepita. No lo he dicho, parece que se me parece esto. Pero como están tantos colores, pues hace pensar eso. Puede ser la típica de alguna reputación y que nos van a dar, pues, por mil oros o por cinco mil oros, pues, para comprar cada una. Así en marroncete. Esto, bueno, no está mal. Aquí ya más rojiza. Ya veis un poquito, ya nos estábamos volviendo locos de verla batir las alas, ¿no? A toda velocidad. Alguno dirá, ¡buenas horas, Pepe! Ya ha mareado. Aquí la tenéis más en blanquita. Vale, aquí pues igual, aquí parece más un águila. Más que un buitre. No es feo, pero no sé, a mí no me termina de convencer. Igual tenéis aquí, pues igual, está muy parecida a la anterior, pero en el piquito ya habéis visto que es un poco más rosa y eso, ¿no? Bueno, pues ya me decís, ¿cómo la veis? ¿Cómo veis estas monturas buitres y os molan? Si no, ¿cuánto pagaríais por ellas? Yo voy a decir, venga, yo pago como máximo, eso. Lo típico que es, si lleguemos a saltar con una reputación, nos ponen todas a vender, pues yo pagaría como mucho, vamos a dejar los Talbus que son nuevos de Arbus que estaban 8.000, ¿no? Pues no más de 8.000, 8.000 ya es mucho. Lo acabaría pagando, obviamente, porque son, ya veis, 8 monturas o las que os haya enseñado que vienen bien para la colección, para futuros logos de 450, de 500 o de 1.000 monturas. Pero, yo creo que con 5.000 ya estaríamos bien, 5.000 por un cuervo de esto, por un buitre. Para mí, ya sé que puede que haya una persona, puede que uno de vosotros, puede que seas tú el que justo esté diciendo, Pepe, tío, me encanta esta montura y pagaría lo que fuera por ella. Pero, si no eres tú, ya me dices cuánto pagarías como mucho por esa montura, ¿vale? Por aquí, nada más, chicos, chicas. Espero que os haya gustado, que os haya resultado entretenido, de ayuda. Yo os voy a poner, mira, la que más me gusta a mí, yo creo que son esta, la que hemos visto de inicio. Y la marrón ahora mismo, es que después de ver la negra, claro. Hemos visto esta marrón después de verla, después de ver a la gaviota. Yo creo que me quedo con esta, con lo que sería el buitre original. Así, el más parecido a un buitre, así más negro, con rojizo la cabeza y tal. Bueno, chicos, chicas, lo he dicho, que nada más, que dejadme vuestra opinión. Por mi parte, si os ha molado eso, darle a la manita, que no sé si os lo había dicho antes. Compartirlo con los amigos, las amigas, la gente de la hermandad. Y ya sabes que si no eres tú, si no eres tú el que va a pagar una millonada por esta montura. ¿Por qué te encanta? Eso lo de hacer en todos los vídeos, lo de señalarte a ti. Si me va la pinza. Que nada, que eso, que compartirlo con los amigos. Y por mi parte, nada, que un saludazo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós.